¿Tienes? Sí. ¿Cómo se germina la semilla del mango? Se abre como si fuera una ostra. Mira la semilla. Ahora se pone en una sorvilleta. Esto lo merece. El control de la pasiva de la luz y por tanto que se pueda llegar a un de 20. En este sentido, hoy desde el Grupo Parlamentario Popular, en este momento, en este momento, el próximo miércoles, también en relación a la energía, habrá control a algunos. Mierda. 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 Hay que preservarla de la luz. Y ver en un sitio con calor. entonces se mete ahí se mantiene que tenga humedad y se vuelve en 8 o 10 días termina vamos a preparar vamos a preparar se hace la misma operación una servida yo me dejo me dejo un poco de dejo y de tu que tenga humedad va a ser un comité de organizador muy respetuoso sin miedo de manco y me gustaría comentarle que ya lo anunciamos ayer pero porque ustedes lo tengan también en honor la primera decisión que el comité de organizador del Congreso del Partido Popular va a tomar esta tarde va a ser en nuestro concreto guisar la bandera de Ucrania porque creemos que es el círculo más presente a favor de la libertad que en este momento se puede guiar de 8 a 10 días está germinada pero hay que guardarla en calor por encima de 15 grados en el próximo 1 y 2 de abril en el que saldrá elegido el presidente del Partido de la Revolución y el gobierno y el sexto la primera medida se va a estar la bandera de Ucrania en el que hace con el pueblo invadido por 1 y 48 minutos de la tarde 12 y 48 vamos a sacar esto se lleva ahí la sala esto ya se nos lleva en un miro y graba un podcast con sus compañeros de clase trabaja en equipo mientras se viviente y aprende en 312.elocuens.com y envíanos su podcast antes de 3 a veces más información en 312.elocuens.com a los 400 años están dando el árbol hay que injertarlo no hasta que se abrió que buen monstruo así va más de 4 años han pasado ya desde el estreno de una habitación propia la semana de la mujer y en el teatro bellas artes en Madrid y después de la fecha se ha terminado y se ha terminado ahí ...empiezan a abrirse para el sexo femenino las puertas al conocimiento y la libertad... ...tomando como un tipo de partida de la comunicación... ...maldición de... ...en el contexto de su sexo, un contexto de enseñanza en el que... ...en el contexto de literatura y mujeres, la obra muestra que... ...en todo esta avanzantísima escritora, que ayuda de manera crítica a una sociedad... ...incluso en los libros, ha mostrado siempre la verdad bajo una perspectiva como... ...la propia... ...a la propia... ...en Radio Nacional de España... ...la esencia de su pensamiento... ...yo pienso que la función, sobre todo, lo que hace es... ...se pone en un sitio de calor... ...que no va a ser por encima de 15 grados... ...vamos a terminar una aquí... ...méterla en el invernadero... ...vamos a meterla ahí... ...intentado realmente ser fieles... ...a lo que produce, lo que nos produce a nosotras... ...la lectura de ese libro... ...la lectura de ese libro... ...no está... ...la estructura de la habitación propia... ...está algo confusa en el tratamiento... ...de más... ...grabado... ...y que no tenga mucha... ...ya no me da... ...ya no me da... ...ya no me da...